Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Capsus Telecomunicaciones, sobre todo a nuestros santarrosanos, a estos pequeños y medianos empresarios, hoy trayéndoles una noticia que de verdad es de mucho valor para el comercio nuestro en esta municipalidad, porque les cuento que el Ministerio de Trabajo, desde el año anterior, sacó un proyecto que se llama Ambientes Laborales Seguros. ¿Esto con qué fin o con qué objetivo? Con el fin de apoyar a todos los medianos y pequeños productores en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya sabemos todos que la resolución 0312 para este año 2022 hay que cumplirla y hay que tenerla a cabalidad. El problema es que económicamente la pandemia de una u otra forma afectó a todos los pequeños y medianos productores y en vista de esto el Ministerio dijo, hay que apoyar a estos pequeños y medianos productores y ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a tener unos gestores que sean las personas que vayan y los apoyen en esa autoevaluación y la entrega de unas herramientas para que ellos puedan tener una evaluación inicial y unos planes de mejora ya para trabajar sobre ellos, que no sea de una implementación en ceros, sino que ya haya un plan de acción en el que ellos puedan trabajar. Entonces la buena noticia para todos nuestros comerciantes medianos y pequeños, ¿cuál es? Esto no tiene ningún valor para ningún comerciante, ninguno. Cualquier persona que llegue donde ustedes y que les diga que les va a cobrar 20 mil, 50 mil, 60 mil, no. El Ministerio de Trabajo está obsequiando, está dando sin ningún valor económico este trabajo y este apoyo a todos nuestros comerciantes. Consta de tres fases. La primera fase es donde nosotros vamos y socializamos el proyecto. Cuando socializamos el proyecto y usted como comerciante accede a él, entonces nosotros le levantamos varias fórmulas. ¿Cómo cuál es la primera? La autoevaluación de la resolución 0312, se la entregamos completica. La matriz de riesgos, de peligros, valoración de riesgos y peligros que tienen que tener todas las empresas. El perfil sociodemográfico, el cuestionario nórdico, el cuestionario psicosocial y todo el plan de bioseguridad que deben tener en las empresas. Todo esto lo realizamos nosotros. Al sacar esta información, la llevamos o la hacemos llegar al Ministerio de Trabajo. Ellos con un gabinete, porque tienen personal totalmente dispuesto para que hagan todo el análisis de estas encuestas que nosotros les enviamos, entonces nos envían los planes de acción, los planes de mejora. Enviados esos planes de acción, que es la segunda fase del proyecto, viene una tercera fase, que es el acompañamiento en campo, que esa es nuestra responsabilidad, donde ya vamos y le entregamos a usted, empresario, pequeño y mediano, todos los análisis que nos envían los profesionales del Ministerio de Trabajo, para que usted pueda dar inicio a este hermoso proyecto y decirle cómo puede usted darle continuidad al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Finalizada la entrega, en este acompañamiento en campo, se les estará obsequiando un kit. El Ministerio de Trabajo diseñó un kit de emergencias y ese kit de emergencias es totalmente completo. Les cuento que es muy bonito y ese kit en el mercado tendrá un valor de 400, 500, 600 mil pesos, que para una empresa mediana y pequeña realmente es de mucha utilidad. No sé, si ustedes realmente se motivan, se animan a ser parte de este hermoso proyecto y a cumplir con una normatividad que es de obligatorio cumplimiento, no sólo por cumplir con la normatividad, sino también por tener esos ambientes laborales seguros. Señor empresario, hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos ambientes laborales seguros, que si tenemos trabajadores que están trabajando en su plenitud, tranquilos, que les generamos buenos espacios, que les generamos buen ambiente, que les damos lo que requieren para trabajar, entonces nuestras empresas quizá puedan ser más productivas. Si ustedes están interesados, se pueden comunicar al teléfono 300-601-3871. En este teléfono, se los repito, 300-601-3871. Ustedes se pueden comunicar y en él entonces van a recibir la información. ¿Qué requisitos debe tener la empresa o debe cumplir la empresa para poder hacer parte de este proyecto? Tener RUT, Cámara de Comercio y la planilla de pago de seguridad social de sus trabajadores. Aplica para empresas desde 2 trabajadores hasta 50 trabajadores.